Cuatro años después de perder a su hijo Joaquín en la matanza de la escuela secundaria Marjorie Stumann Douglas en Parkland, al sur de Florida, Manuel Oliver asegura que tenía la certeza de que otra tragedia similar podría suceder nuevamente, tal como la ocurrida en Ubalde, Texas. Sí, frustración, molestia, impotencia y una cantidad de emociones revueltas, por eso que dices tú, por semejanza con lo que vivimos nosotros como familia, pero sorpresa no. Oliver ha generado resonancia por su constante lucha contra la violencia de armas de fuego en Estados Unidos. Desde Washington ha concentrado su mensaje en reclamar incluso hacia la Casa Blanca. Aquí, en este país hay una guerra motivada por el propio sistema. Es decir, ¿qué quiere decir una guerra? Gente que está luchando y que está muriendo en una batalla que no tiene ningún sentido y esas armas las está procurando el Estado en conjunto con la industria de las armas. Manuel, junto a su esposa Patricia, acompañaron el duelo por la muerte de Joaquín con un activismo constante. Nosotros estamos principalmente motivados por nuestro hijo. Yo soy papá. Yo primero que todo, primero que activista, primero que líder, ni speaker. Yo soy papá. Yo soy el papá de Joaquín. Este activista, en entrevista con Voz de América, sugiere que la comunidad internacional preste atención al peligro a la que es sometida la población de Estados Unidos por las armas de fuego. Yo creo que llegó el momento de sancionar a estas entidades que están detrás de esta guerra. Oliver afirma haber recibido amenazas a lo largo de su lucha. José Pernalete, Voz de América, Miami.